A inicios de agosto, la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio dejó más de 190 víctimas mortales, 6.500 heridos y 300.000 sin hogar en Beirut, la capital del Líbano. Las pérdidas se contabilizaron en alrededor de 15.000 millones de dólares. Pero hay esperanza. En esta edición, mostraremos las acciones de solidaridad realizadas por la Iglesia Adventista del séptimo día en Beirut. Mira ahora en AENIEN. Hoy nosotros estamos en la Iglesia Brasileña de Washington. Y es de acá que vamos a compartir contigo lo que pasó. Un vuelo humanitario del gobierno de Eslovaquia llevó toneladas de alimentos al Líbano. La ayuda permitió a ADRA expandir sus operaciones de ayuda con un enfoque en proporcionar alimentos, agua, suministros esenciales para las víctimas de las explosiones. El director de gestión de emergencias de ADRA, Mario Oliveira, destacó que, incluso antes de la explosión, la seguridad alimentaria en Líbano era motivo de grave preocupación. Oliveira agregó que un millón de personas en el Líbano no pueden cubrir sus necesidades, que es decir, más del 14% de la población del país. Seguimos en Beirut, a donde la Iglesia Adventista del Medio Oriente envió un video que muestra un poco más de lo que los fieles están haciendo por la ciudad y sus ciudadanos. Los voluntarios montaron 300 canastas básicas, organizaron, hablaron y limpiaron las calles de Beirut. El daño fue grande y, por lo tanto, fue necesaria mucha voluntad y trabajo voluntario. Tenemos un grupo de estudiantes de la Universidad del Medio Oriente y algunos de nuestros pastores, el pastor de la Iglesia y los líderes de la Unión. Y estamos aquí ayudando a esta comunidad a limpiar, recolectar vidrios, barrer las calles, sacar basura y, en general, limpiando. Tan pronto como ocurre un desastre como este año, la gente se une y se ayuda entre sí. Y es genial verlo. ¿Cómo les fue hoy? Continuamos en el Líbano para conocer cómo Dios protegió al Centro de Aprendizaje Adventista Bors Hamond, que sirve a los niños refugiados sirios. El día de las explosiones, la profesora del centro, Fátima, y una amiga, fueron testigos de varios milagres que salvaran sus vidas. Es un milagro. Era martes por la tarde y Fátima y Holly, una madre siria de Alepo, habían convencido a una amiga de que cambiara sus planes para el día, sin imaginar lo crucial que sería esa decisión para ellas. A las 6 de la tarde del 4 de agosto, una gigantesca explosión sacudió la capital libanesa, Beirut, dejando un gran rayo de destrucción, matando a más de 150 personas e hiriendo a miles. Estaba con mi amigo en Anra Street. Teníamos algo que hacer, pero decidimos ir de compras. Pero afortunadamente decidimos ir a una tienda que tenía sótano. Cuando comenzaron los sonidos, pensé que el edificio se estaba cayendo a pedazos. La gente empezó a gritar, hubo pánico y la gente dijo que hubo una gran explosión. Mi amigo gritaba y corría, pero para mí era una situación diferente. Me sentí conmocionada y cuando dijeron explosión, las malas escenas de la guerra de Siria pasaron por mi mente. Me quedé quieta y no podía caminar. Fátima vivió los horrores de la guerra en Siria y ahora trabaja en el Centro de Aprendizaje Adventista, una escuela para 450 niños refugiados, inaugurada en 2013. Este es un centro de aprendizaje, doy clases de árabe y ayudo con la traducción, pero veo este centro como más que un lugar de enseñanza, es como una casa grande para niños. Este es un lugar lleno de amor. Después de ver la liberación que Dios les dio a los niños que no estaban en clase en el momento de la explosión, Fátima hace una petición a Dios, confiada en que Él responderá. Espero y le ruego a Dios que use su poder divino, no solo para arreglar la situación en nuestro centro, sino también en el Líbano. Líbano es un país hermoso que amo mucho y lo considero mi segundo hogar. Si Dios quiere, todo se arreglará y nuestros hijos volverán a tener esperanza y un buen futuro. Y la última noticia de hoy es sobre otra liberación divina. Ronnie y Elsa son profesores en la Escuela Adventista de Bolsheria, ubicada en la capital libanesa, Beirut. Ellos graban videos en Hopchano de la ciudad sobre las 28 doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista. Pero justo en el día de las explosiones, hubo varios contratiempos y la grabación tomó mucho más tiempo que lo normal. Aunque esperaron pacientemente, ellos sabían que no podían disfrutar de su rutina habitual. Todos los días, a las 6 de la tarde, la pareja se sienta frente a una gran ventana de vidrio en su departamento para contemplar la ciudad de Beirut. Pero pronto, la pareja descubrió que la grabación tardó más que lo esperado. El lugar donde disfrutar momentos agradables por la tarde se vio gravemente afectado por la fuerza de las explosiones y quedó cubierto de vidrios. Ronnie y Elsa no tienen duda de que fue Dios quien los libró. Con esta historia cerramos la edición especial de ANN sobre el Líbano. En la próxima semana, si Dios permite, volveremos con más noticias de fe, amor y esperanza. Que Dios los bendiga y un abrazo.